El SISBEN ha tenido cuatro modificaciones. Esta última versión de caracterización recopila un total de 80 preguntas enfocadas en la calidad de vida de los colombianos. Dentro de sus cambios encontramos que los resultados no son puntajes, sino una clasificación en grupos y subgrupos. Les contamos cómo marcha este sistema en Jardín. El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN es una base de datos que ordena a la población de acuerdo a su situación económica y social. Es importante recalcar que el SISBEN no es ni un subsidio ni un programa de ayudas. La cuarta versión entró en vigencia hace dos meses, una caracterización nacional que no se hacía hacía 10 años, siendo la mejor estrategia para identificar cómo es la calidad de vida de los colombianos. Les contamos cuáles son sus características. Esta versión ya no clasifica a las personas por puntajes ni por niveles, sino por grupos. Los grupos están clasificados en cuatro grupos, A, B, C y D. Y a su vez estos grupos tienen unos subgrupos. Cada uno, por ejemplo, la A va desde la A1 a la A5. Esto quiere decir que es la población que está en pobreza extrema. Es la población que tiene menor capacidad de generar ingresos para sus viviendas. La B va desde la B1 a la B7. Esto es la población en pobreza moderada. Tienen menos capacidad de generar ingresos que los del grupo A. La C es la población en vulnerabilidad. Este va desde la C1 hasta la C18. Y el grupo D va desde el D1 al D21 y es la población no pobre, no vulnerable. Jardines está terminando de recopilar información, proceso que inició en el 2018, pero que debido a la época de cosecha y la llegada del COVID retrasó esta labor. La administradora del CISBEN manifiesta que hasta el momento vamos en un 90% de cubrimiento tanto en el área urbana como rural. Esa es la información que desde el 2019 estamos recogiendo. En este momento el señor alcalde le permitió, nos contrató una muchacha, una encuestadora que está capacitada por el DNP certificada para hacer estas encuestas. Y las personas que no tengan el CISBEN en este momento, que no les hayan realizado la encuesta, pasarse por la oficina con sus documentos de identidad, la dirección, un número de teléfono. Allí les vamos a hacer el trámite de solicitud de encuesta y ya la niña va a sus casas a realizarle la encuesta. Entonces deben pasarse por la oficina para saber además de en qué grupo quedaron clasificados, si tienen alguna inconsistencia, alguna información por aclarar en la oficina. El CISBEN 4 ha generado una variedad de inquietudes e inconformidad por parte de los jardineños. Respondemos a las preguntas más comunes. Como antes se clasificaba por puntajes, ahorita es muy difícil y le da una dificultad también en explicarle a las personas de que qué es eso, que yo quedé en A5, eso qué significa, ¿cierto? Y porque yo quedé en C8, si a mí eso no me va a servir para nada, o a mí me dijeron que quedé en B6 y eso es muy alto. Para que tengan en cuenta, yo creo que lo más importante sería que la gente por lo menos tenga acceso a la salud. Hasta la C18, o sea, desde la A1 hasta la C18 están afiliando a las personas en nivel 1 en sabía de salud, entonces es importante que sepan eso. Las personas que están clasificadas hasta C1, tengo entendido, van a poder acceder al programa de Colombia Mayor. Las personas que estén clasificadas hasta la A hasta la B4 van a tener acceso o pueden postularse, ya recibirán información más adelante desde la oficina de salud. Uno no puede estar inconforme con el resultado que le haya dado que yo quede en D16 y no estoy de acuerdo con esto. O sea, no, debe estar en desacuerdo es con la información que contenga la ficha donde le hicieron la encuesta a usted. Entonces lo que debe hacer es acercarse a la oficina del CISBEN para revisar esa información. Si hay lugar a hacer una nueva encuesta, se hace. Si la información que está, que ella registró en la ficha, porque se supone que fue bajo juramento, si la información está bien, pues ahí no tenemos nada que hacer cierto. Ya esta información se pasa al DNP y ellos ya avalan esa información, la certifican y la publican para que ya todos los programas sociales, llámense Familias en Acción, Educación, Vivienda, Salud, el régimen subsidiado que ustedes llaman, pues, a Biasalud, AIC, Colombia Mayor, el subsidio de Colombia Mayor. Ya estos programas son los que otorgan los subsidios. Estar en el CISBEN es el primer paso para la postulación a un beneficio o subsidio y con los cambios realizados a esta cuarta versión se espera obtener resultados más reales sobre la calidad de vida. O sea, son 80 preguntas en total que contiene la encuesta de CISBEN. Divididas en 12 sesiones, lo que tiene que ver, pues, con la identificación de la vivienda, los datos del hogar, datos sociodemográficos, pues, que es la información ya de cada persona. Los ingresos y los gastos los tiene en cuenta, que esto no lo tenía en cuenta la ficha anterior. Este tiene muchísimo que ver sobre la calidad de vida de las personas y también la capacidad que tienen de generar ingresos. En el anterior CISBEN, esto no se tenía. También hubo otras preguntas que se agregaron ahí del estado de la vivienda. Tiene mucho que ver la edad productiva de las personas, que ya no se recoge en papel porque eso se prestaba para manipulación, tanto del encuestador como de la persona encuestada. Ahoritica es en un dispositivo móvil de captura. Eso nos permite georreferenciar la vivienda, ubicarnos muy bien en ella. La información que antes se demoraba, yo hacía un cambio en el CISBEN, una novedad, un cambio de documento, de tarjeta cédula, de cédula, de registro a tarjeta de identidad. Esto se me demoraba un mes, dos meses para salir el resultado. Ya ahoritica, en seis días, está actualizada la información. Y tenemos la facilidad de revisar en el momento todas las preguntas que me están haciendo, si estoy de acuerdo o no con lo que respondieron. Y hay firma digital, que también es uno de los grandes cambios que tuvo el CISBEN. El CISBEN en Jardín arroja resultados positivos. Su administradora asegura que la localidad no vive en pobreza extrema. Jardín está considerado dentro de los municipios que tienen una buena calidad de vida. Y aquí hay mucho desplazamiento, pero son personas más de otro lado que de aquí mismo. Entonces, en general, yo creo que la población de aquí de Jardín no es tan pobre, sino que es que de pronto nos acostumbramos también a recibir y papagobierno. Y uno conoce la gente que realmente necesita y todo. Y que se ven todavía casos que uno ve que la situación de la persona no se refleja en su resultado, en su clasificación de CISBEN. Eso es muy difícil, porque de todas maneras nosotros no tenemos ahí como injerencia en ese resultado. Simplemente nosotros hacemos la encuesta. Lo que vamos a hacer es que las personas que consideremos que les dio un resultado que no es acorde pues como a su realidad. Vamos como a documentar todos estos casitos y más adelante los vamos a enviar a Planeación Nacional a ver qué se puede hacer con estas personas. Porque de verdad sí se ven casos que no son como coherentes con la realidad. Si desde un computador o dispositivo celular desea conocer su estado en el CISBEN, solo debe ingresar la palabra CISBEN en el buscador, que remitirá a la página principal. Allí encontrará una casilla que dice consulta tu grupo de CISBEN aquí. Al dar clic, se despliega la opción tipo de documento, identidad y número. Para finalizar, marca la opción no soy un robot y pulsa consultar. De igual manera, en horario de oficina en el CISBEN recibirá la respuesta de inquietudes.